Muchas gracias, señora Presidenta, y muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados y ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan. En Costa Rica, fundamentalmente en las últimas tres décadas, se ha caminado por un sendero en donde se ha privilegiado la agenda económica, las políticas de apertura y liberalización del comercio, la atracción de inversiones, la apertura a la iniciativa privada de los servicios públicos. Es decir, se ha privilegiado la creación de condiciones favorables a la actividad de las empresas, pero sobre todo de las transnacionales. Ha ganado terreno en estas tres últimas décadas el mercado, se ha debilitado lo público, ha florecido lo privado. Poco hemos avanzado en la actualización y mejoramiento de los derechos laborales. En este terreno podríamos considerar que ha habido una regresión. Se ha deteriorado el cumplimiento de lo establecido en el Código de Trabajo. Todos y todas sabemos del incumplimiento de los derechos básicos, como el salario mínimo, de los alargados juicios laborales que los trabajadores no se pueden costear y no pueden resistir viéndose obligados a desistir de ellos. Sabemos de las prácticas de discriminación y abuso en muchos centros de trabajo. Sabemos que tanto en las plantaciones agrícolas como en los centros de llamadas, incluso en aquellas empresas atraídas y hasta publicitadas por Cinde, se dan y se siguen dando enormes violaciones a los derechos laborales. ¿Cuántos juicios, demandas o incumplimientos laborales acumulados tendrán muchos de los que hoy se pronuncian en contra y nos anuncian el apocalipsis? En Costa Rica se ha generado, fundamentalmente, insisto, después de estas tres décadas largas, un gran desequilibrio entre las condiciones de las empresas y de los patronos, por un lado, y las condiciones laborales y los derechos de las personas trabajadoras de este país. La reforma procesal laboral viene a contribuir a la construcción de relaciones más equilibradas entre patronos y trabajadores. La seguridad jurídica no debe ser únicamente para las empresas, tiene que ser también para las personas trabajadoras. La reforma procesal laboral, de eso estamos seguros, contribuirá significativamente a ello. En el Frente Amplio creemos que es fundamental que este país se vuelva más competitivo y productivo, pero no a costa, señores y señoras, de los derechos de las personas trabajadoras. La competitividad no tiene que tirarnos a la baja, no es competir con los salarios de Honduras, lo que aquí pretendemos. La competitividad no debe basarse en relaciones abusivas y de explotación de la mano de obra, sino en la responsabilidad y la solidaridad sociales con quienes aportan el factor fundamental del proceso productivo, el trabajo, y de eso este país ha estado consciente. La reforma procesal laboral ha sido el resultado de un largo proceso de diálogo. Tuvo su primer borrador desde hace más de 10 años. Ha habido discusión y negociación en la que han participado múltiples sectores. Y es por eso, compañeras y compañeros diputados, por ese larguísimo transitar que este proyecto ha tenido, que las declaraciones de mi apreciada compañera diputada, doña Sandra Piz, ministra de Trabajo en la administración pasada, las declaraciones que hoy da a la Nación no pueden dejar de asombrarnos. Nos dice que todo esto que hoy resulta inaceptable en este país y que ha hecho que algunos sectores entren en pánico, lo que sucede es que son puntos que se les pasaron por alto. Digo, leo entrecomillada a doña Sandra. Es decir, todo esto que hoy, hace un minuto por último, el diputado Álvarez de Santi señala como el gran pecado con el que se cierra el año, todo esto se les pasó por alto en la administración pasada. Y en medio de tanto aspaviento e intolerancia como alguien hoy lo decía, se ha puesto en evidencia la terrible crisis argumentativa que experimenta el Partido de Liberación Nacional. Crisis argumentativa que se aúna a otras muchas crisis más profundas que esa agrupación política atraviesa. Don Fernando de Rocal, a quien tuve el disgusto de leerlo ayer en la prensa, se atreve a decir que el tema de fondo en cuanto a la reforma procesal laboral tiene que ver con la consolidación de la alianza entre el presidente Solís y la izquierda chavista de este país. Izquierda chavista que para don Fernando dice no tiene nada que ver con la izquierda pica. Se atreve a ir más allá, a decir que el Frente Amplio es la versión actual del viejo Partido Comunista de la familia Mora y Ferreto, apalancados por Cuba y por Venezuela. Más seriedad, por favor. Más seriedad y más respeto. Si eso es lo mejor y lo más grueso que se tiene que decir a propósito de la reforma procesal laboral del Frente Amplio e incluso del presidente Solís es porque realmente tienen muy poco que decir. Cuando se recurre al panfleto o a la descalificación como estrategia de argumentación política es porque realmente se acabaron las ideas. Desde que nació a la vida política el Frente Amplio, su principal preocupación ha sido la defensa y ampliación de los derechos humanos de la clase trabajadora en este país. Tanto por un tema de justicia social como por un tema de desarrollo nacional. Así, tenemos hoy en la corriente parlamentaria proyectos para fortalecer la inspección laboral, para regular la forma justa en el pago de intereses por deudas laborales, para fortalecer los salarios mínimos, para fortalecer las condiciones de aseguramiento y estabilidad laboral de las clases trabajadoras. No hemos nacido a la vida política para hacer panfletos. Hacemos política con propuestas y proyectos, haciendo uso permanente del diálogo y las negociaciones con todas las fuerzas políticas representadas en este Parlamento y con los demás sectores sociales y productivos. El Frente Amplio es el partido de la defensa del trabajo, de esos que Don Otto Guevara llama de los que la pellejean. Esa es la suerte de ellos la que está en juego, porque sobre el asunto de la huelga en los servicios esenciales se han escrito ríos de tinta, se han gastado ríos de tinta. Ya se sabe que no se va, que eso no constituye ningún peligro en este país, porque no se van a dar. Porque aquí no se cuenta con una sola víctima que no haya sido atendida en un hospital porque estén en huelga. Ayer el doctor Atencio nos hablaba de su experiencia como médico en Pérez Celedón. No conoce la historia reciente costarricense de cataclismos porque hay algún servicio esencial en la huelga. Y después de la promulgación de esto serán menos, porque ahora se regula más ese derecho que tienen los trabajadores. Desde el Frente Amplio anunciamos desde ya nuestra rotunda oposición a proyectos que ya están en la corriente parlamentaria y que pretenden flexibilizar y precarizar el trabajo. Ya tendremos el 2015 para argumentar en contra de ellos. Pero por favor, los epítetos, señores fundamentalmente del Partido de Liberación Nacional, déjenlos para otros. Con el Frente Amplio, por favor, una discusión con argumentos, que esa es la manera como nosotros discutimos. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Y quiero unirme a los buenos deseos que nuestro jefe de fracción ha expresado así, aquí. Muy feliz Navidad y que el año entrante efectivamente nos dé mucha salud y mucha sabiduría para nuestro trabajo. Muchísimas gracias.